Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad. Y yo no puedo contigo. ¿No tiene nada de desayunar? ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿No estás de mojar? ¿Eso fue tu mamá? Sí, ese fue mi mamá. ¿Eso es la de la rabia? Sí, pero también nuestra propia capacidad para ponernos de acuerdo. Le presento a mi hermanito, el Tomás. ¿Y a quién vamos a buscar? A Pigmenio Cruz. ¿Y quién es ese? Era un no me olvides Convertida en flor Era un día nublado Que olvidaba el sol azul Como una ojera de mujer Como un pistón azul Ya pasamos por aquí, güey. ¿Dónde estamos? En la Ciudad de México Estás aquí, en Contrabaja FM Y sin embargo, se mueve ¿Y ahora qué? A dormir Son las ocho Son las ocho